Ángel, bueno, viene de cuenca, que eso ya nos lo comentó. Un datito más que vamos a decir es que le gusta mucho la música. Tota el saxofón y el piano. ¡Qué maravilla, eh! El saxofón y el piano, ya, 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 sí, pero... ¿Y sabes con quién tocó? ¿Con quién? Con perales. ¿Qué? Ahí lo tienes. ¿Qué me dices? Lo que oyes. ¿Le has tocado las perales? Exacto. No se dejo. ¿En serio? Esto me... Eso resérvatelo. Es que tenía un examen preparado, pero es que este tema, esto lo iremos desarrollando, ¿eh? Porque yo soy muy fan de perales. Pero, Mireia, déjame. Venga, así que estudiante de medicina, ¿eh? Eso dice. Estudiante de medicina. Vale, estas las acostumbradas a exámenes complicados, ¿verdad? Ya. Pues venga, examen sorpresa. Venga, ahí tienes. Vaya. Papel y boli. Mira, aquí, aquí me escribes. Aquí. Aquí mismo. Escríbeme ahí. Vamos a ver. A ver, paracetamol. 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 Vale. ¡Buh! ¡Clamoxicilina! Amoxicilina. Vale, de las dos. Amoxicilina. Madre mía, tío. Pero si es que se le entiende todo. Mal, mal. Esto no puede ser un médico. Mira qué letra. Pero si es que... Que estoy en cuarto. Dame tiempo, dame tiempo. Que estoy en cuarto. Mira. Amoxicilina. Se entiende perfectamente, pero qué caligrafías esto. Esto no puede ser. Como médico, no te puedes permitir escribir así de bien. Intentaré empeorar. Intentaré empeorar. Claro, claro, claro. Tienes que mejorar. Bueno, empeorar. Tienes que empeorar. Exacto. La pluma, por Dios. Vale. Bueno.